Amigos de República de Lectores, los saludo con mucho gusto. Yo soy Eduardo Limón. Esta semana, concretamente el día martes, se conmemoraron 90 años del fallecimiento de Arthur Ignatius Conan Doyle, mejor conocido como Arthur Conan Doyle, el famoso creador del más intuitivo, sagaz, hábil, inteligente detective de la historia de la literatura universal, Sherlock Holmes. Si Conan Doyle no hubiera vivido la experiencia tremenda de un padre alcohólico, Charles Doyle, quien ocasionó muchísimas broncas a su familia, quizás esta vocación por rasgar en los recovecos de la condición humana no hubiera estado tan asendrada. Primero, él estudió medicina para satisfacer un deseo familiar, pero el punto es que, dice Conan Doyle, nadie entraba a mi consultorio y entonces le dio tiempo de ponerse a escribir. En 1887 apareció Estudio Escarlata, la primera obra en la que se retrata, en la que aparece su personaje emblema, el grande Sherlock Holmes. Por cierto, la portada de ese libro fue ilustrada por su papá, quien venía de una larga tradición de ilustradores de tapas de libros, en la que sus hermanos mayores habían tenido mucha mayor suerte que él. El punto es, Conan Doyle inició con Estudio Escarlata la colección de relatos que a lo largo de su historia como autor generaron en torno a su principal creación, Sherlock Holmes, una verdadera leyenda y una popularidad impresionante que cuando Doyle trató de matar a Sherlock Holmes, le acarreó cantidad de cartas, algunas de ellas con insultos, pidiéndole que no lo desapareciera, que Sherlock Holmes no podía morir. Bien, en el Fondo de Cultura Económica nosotros tenemos el honor, el gusto de haber publicado uno de los relatos de Sherlock Holmes, escritos por el grande Arthur Conan Doyle, el intérprete griego, en el cual la particularidad es que quien aparece, además, por supuesto, del detective y su grande asistente, también pasado a la historia, Watson, Mycroft Holmes, el hermano de Sherlock, que resulta ser, y lo mirarán en el relato, más hábil, más sagaz, más inteligente que el propio Sherlock. Entonces, bueno, se trata de un relato relevante del que, para conmemorar el fallecimiento de este grande autor, les voy a leer solo los primeros párrafos. En todo mi largo e íntimo conocimiento del señor Sherlock Holmes, nunca lo había oído hablar de su parentela y casi nunca de su vida anterior. Esta reticencia de su parte ha incrementado el efecto de algún modo inhumano que produce en mí, tanto que en ocasiones me he descubierto pensando en él como un fenómeno aislado, un cerebro sin corazón, tampoco apto para la empatía humana como preeminente en inteligencia. Su aversión a las mujeres y su falta de inclinación a formar nuevas amistades eran típicas de su carácter sin emociones, pero no más que la supresión total de cualquier referencia a su propia gente. Y así parte el intérprete griego, una de las estrellas así colocadísimas en la carrera del de por sí estelar Conan Doyle, quien al final de su existencia odiaba su creación, pero bueno, esta no obstante lo llevó a pasar a la historia. De manera que este día recordamos al grande Arthur Conan Doyle con esta lectura y sobre todo con la presencia constante en la literatura de su personaje emblema Sherlock Holmes. Continuamos con República de Lectores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!